Regreso a cantar donada Regreso a cantar donada En la raíz de mi padre Como yo de vida nueva La vida es solo a tu lado Quiero cantar contigo Cantar y recordar lo que amaba Porque son como dos muertes Pero olvido y la distancia De grifos me quedas cerca Seguir cantando donada Una ronda de tornazas Que hace ronda los ausalles Quiero cantar con el fondo Que hace ronda lo que amaba Quiero cantar con la carne Quiero cantar con el fondo ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay, ay!